Bueno, pues no sé si se enteraron, compañeros, pero para el cierre de año se está convocando el concurso de belleza Miss Bodega 2023. A que tenga una idea. Bolodia, ¿son ideas mías o eso que está hablando Armando son rezagos pequeños, burgueses capitalistas? A ver, lo que quiero decir es que cada barrio tiene que sacar una candidata que represente a cada una de las bodegas, porque además esto va a nivel nacional, eso no se queda aquí. Fíjate lo que están haciendo, ellos lo que están haciendo es copiando los programuchos esos del capitalismo, en donde lo único que hace, ¿tú sabes lo que es? Denigrar a la mujer, usarla como un objeto sensual, denigrar el género femenino, Bolodia. Mierda, pero usted se imagina, usted se imagina la bodega 69 ganadora del concurso Miss Bodega 2023. Suena lindo. Qué va a ver, ¿cómo la revolución, Bolodia? ¿Cómo la revolución va a permitir eso, Bolodia? Bolodia, esto es tan serio. Ahora viene la jinetera, viene la enfermera, a lucirse con los cuerpones esos que tienen y hacérselas lindas, Bolodia. Porque además quiero decir una cosa que no había dicho aún, y es que a la ganadora se le va a otorgar un módulo de alimentos de importación. ¿Comida? Alimentos de importación. Mande. ¿Y qué requisito hay que tener para competir en el concurso ese? No, esta, esta, esta. Tú no dices que eso es el nuevo edu para la revolución. Oye, tú te callas, tú te callas, que lo que es bueno para mí es el módulo de alimentos, pero además, Yasmany, eso es una orientación de la revolución. Y las orientaciones hay que cumplirlas, porque para eso somos hijos de esta revolución y eso no se cuestiona. No se cuestiona. No, porque tiene que aprender. Sí, es muy divertido. Tiene que aprender. Yo creo que se impone, en este momento, hacer una pregunta que se cae a la mata, hermano. Y la pregunta es sencilla. Esta actividad que se va a dar, está orientada por el partido. Pero claro, claro, boludo, esto no es un invento mío, eso es una orientación. Fíjate, si eso está orientado por el partido, cuando todos sabemos que el partido está por encima, eso lo dice la constitución, pero recibe a todos. Desde Dios, tú mira para arriba y no se sabe dónde está el partido. Oye, no hay nada que discutir. Es una pregunta. Se me ocurrió ahora y los hombres bonitos no podemos competir. No me digas, tú espera a ver si para Halloween hacen alguna competencia para que compitas tú. Qué ridículo, qué ridículo. Ay, Dios mío. Bueno, entonces, Bolonia y Armando, 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 yo tengo que ganar ese concurso, Armando. Armando, por favor, ayúdame. Es ya, es ya. ¿El qué? Se cae a la mata otra cosa más. Ahí va a ganar la que tenga las actitudes para ganar el concurso. ¿Qué actitudes, Bolonia? ¿Hasta cuándo nos van a seguir engañando con la palabrería? ¿Qué actitudes? ¿O tú crees que el secretario del partido lo escogieron porque tenía actitudes? ¿O tú crees que al vicepresidente y al otro y al del gobierno lo que... No, chico, yo estoy adentro y yo sé lo que pasa aquí, cómo se manejan las cosas, actitud y actitud. Él da, él da, él da, él da. ¿Tú sabes quién voy a hacer yo? Tan, 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 ministro de Cultura. Bueno, yo no lo dudo porque yo creo que el que está ahora es más bruto que tú. Pero tú vas a decir una cosa, Armando. Yo creo que es momento para que el premio este de, ¿cómo se llama eso? Miss, Miss. Miss Bodera 2023. Miss, eso suena americano. Miss, Miss, Miss. Miss Bodera. Que se recaiga de una compañera que sea menos que tenga, bueno, que sea revolucionario. Y que ese premio vaya a caer en una jinetera, en una enfermera con lo que está loca por irse a este país. Así mismo es. La orden está dada, mi vida. Gracias, boludo. Y así, así es como se habla. Me voy a la casa a ver si, si me muevo una ropita a hacer, si vengo ahora para acá. Yo, yo mirando bien a él, te digo que, tal vez no tenga las actitudes, pero bueno. Vamos a tratar de tirarle un cabo a ver si. No, 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 no. Que al menos lucho los alimentos. No, 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 no. ¿Qué más da? No, Armando. Sí, sí. Si usted supiera lo triste que yo estoy, esto es muy injusto, Armando, es muy injusto. Ay, amiga, no seas tan fina. Injusto no, es tremendo. Perro descaro. Ay, claro, como todo en este país, que es un desastre. Que aquí los cargos lo dan por afinidad política y no por las condiciones de uno. O sea, mal. A ver, compañero, compañero, por favor. Por favor, lo que le estamos pidiendo es un favor. Mire, Erda es una persona humilde. Es la única militante que queda en este barrio. Siempre anda con un hambre que no se le quita. Sí, la vida estampa del socialismo. Eso es lo que es ella. Entonces, lo que le estamos pidiendo es cooperar. Vamos a darle el premio de todos modos. Esto no es un concurso de belleza, como esos grandes concursos. Esto es una cosa a nivel de barrio, una cosa a nivel de CDR, de bodega, ¿entiendes? Si hay alguien que se merece, la comidita esa que van a dar de premio es ella. Bueno, la verdad es que se lo merece, caballero. La verdad es que ella siempre está partida del hambre. Ella se lo merece, el premio. Pero que no venga aquí a mí a restregarme en la cara, que me va a ganar porque tiene mejor cuerpo que yo. Es que no te parece. No tiene ninguna figura, no tiene ninguna imagen. Mira cómo yo he venido. Por favor. Lista, preparada, esperando esa corona, ese momento de compartir una felicidad. A ver, a ver, compañera, compañera. Nadie ha puesto en duda que ustedes dos son dos mujeres hermosísimas. Me basta. Eso está claro. Eso no se discute. Pero vamos a darle un chance a la compañera Herda que gane ese premio. No he consumido. ¿Están de acuerdo? No, 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 yo no estoy de acuerdo. Pero bueno, de todas formas, mi opinión aquí no cuenta. Bueno, y Armando, como tú digas, y caballero, de todas maneras, ¿quién va a representar mejor la bodega vacía esta? Que también está vacía siempre. A mí me da lo mismo. La semana que viene posiblemente yo me monto en un avión y llevo a la tierra de las oportunidades y me pongo una corona. ¡Qué perla! ¡De mi universo! De las perlas así. Bueno, en fin. Entonces, si todos estamos de acuerdo, pues aprobado entonces por unanimidad. Vamos a darle el premio a Herda. Mañana nos vemos aquí para darle el premio entre todo el mundo, ¿ok? Por unanimidad. ¿Tú escuchaste eso? Sí, vieja. Por ahí es Herda. Buenas a todos. Esto es para que las desafectas sufran, sufran, porque ninguna de ellas va a estar a la altura de este pedazo de mujer. Bueno, ahora sí habló bien, pedazo de mujer, no como nosotras, mi amiga, que somos mujeres enteras. Mi amor, a propósito, lava el vestido que me tienes con coriza de la pesta guardado esa que tienes. Mírame el favor, hazme el favor y ni me hables de eso, que yo he pasado un trabajo para salir de la casa mía. Imagínate tú que el marido mío no me quería dejar salir ni atrás ni adelante, que yo estaba muy bonita, que si con este escote y los hombres que se iban a meter conmigo. Yo he venido por ahí para acá con un miedo, porque además como esto aquí está lleno de hombres. Me imagino así, que usted tan sexy, Herda, con los fanáticos, lo que está alterando el ornato público. A la cuespifea esa. Bien, silencio, escuchen para, a continuación se va a dar lectura por parte del compañero funcionario que está frente a la bodega, compañero Armando, de el acta de jurado. El jurado del premio Miss Bodega 2023, integrado por Bolodia Rojas y Armando Truequen, en pleno uso de sus facultades. ¡Pervizo! ¡Pervizo! ¿Qué es esto, chico? ¡Ay, no! Yamaní, Yamaní, que yo tengo hecho a participar, no, yo no soy Yasmany, yo soy Yasmina. ¡Yasmina! Oye, pero Yasmany, ¿tú eres anormal o qué es lo que te pasa? Tú haces también cada pregunta. No, que yo soy un hombre sin el cuerpo, un hombre cuerpo y una mujer, tengo derecho a participar porque yo quiero comer el producto importado. No, 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 ay, te esperas un momento, ay, se calentó esto. Te esperas un momento porque en este local no hay una persona con más ganas de comerse el producto importado que yo. Así que me hace favorito, me quita el arte si tú no quieres que yo te cojo. ¡Yamaní, ven para acá atrás! 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 El jurado decide otorgar, por reunir las condiciones físicas e ideológicas, el premio MIS Bodega 2023. ¡Ay, qué nervio, qué nervio! Mandy, dilo ya, dilo ya. ¡Agenda de la Caridad! ¡Ay, qué sorpresa! ¡Ay, qué sorpresa! ¡Jajajaja! ¡Congratulación! Bueno, yo quería decir unas palabras de agradecimiento. Ya, ya, ya. Yo me he esforzado mucho. Esto ha sido un reto para mantener este cuerpo, mantener el peso, llevar una dieta adecuada. Pero bueno, los resultados han sido los mejores. Gracias. Edda, 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 ese cuerpo te la ha dado la revolución, que es la que te quita la comida. Oye, voy a advertir algo, y esto va contigo. No hagan de este bonito acto un acto sangriento. Ya me puedo continuar, Bolivia. Gracias. Yo quería, bueno, dedicarle este premio también a Vilma. ¿Quién es Vilma, tu mamá? Tu abuelita. Es decir, Vilma es la madre, la madre de todas las federaciones. ¡Uana! Esa es Vilma. ¡Ah! Falta de respeto. Y también quería dedicarle este premio a nuestro comandante, que aunque esté, aunque esté muerto, él vive en nuestros corazones. ¡Ay, por eso que yo a veces tengo taquicardia! ¡Seguro! ¡Bolodia! Y yo también quería decir a la revolución... ¡Ajá, ahí va con el poema de Flor Carbonega, ese, el de Messi! ...que en mí tiene a una de sus mejores hijas. Ella habría querido decir a una de las abuelas. ¡Bueno, bueno, 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 bien, 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 compañero, tropa, tropa, tropa. Ahora procedemos, tal y como está en la base del concurso, procedemos a otorgar el premio de alimentos importados a la compañera Elda de la Caridad, consistente en dos libras de arroz y dos libras de azúcar. ¿Ella? Arroz y azúcar. Y Elda, este país lleva rato ya importando el arroz y la azúcar. Eh, Armando, Armando, cuando tú me hablaste a mí de cosas importadas, eso a mí me sonó a laticas de atún, a un paquetico de pescado, a un paquetico de camarones, de langosta, galletas de marca, importación, Armando. ¡Oh, cosita! ¡Ay, qué linda! No, mi amor, qué más quisiera la revolución que poderle dar toda esa chuchería a nuestro proletariado hambriento, pero no, porque desgraciadamente, Elda, llevamos muchos años con una crisis dura en la economía. ¡Ay, un bloqueo férreo! ¡Eso no puede faltar! Siempre se nos olvida con el bloqueo y el bloqueo. Dos libras de arroz y dos libras de azúcar. ¿A serio? Yo tenía que haber grabado esto para mandárselo a la TV Martí. ¡Me lo juro! Lo hubieras hecho y te hubieras metido preso por el arma mercenaria. ¡Ella! ¿Tú no querías premio? ¡Cobre tu premio! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Mis bodegas! ¡Ganadora! ¡Ganadora! Yo, si me voy la semana que viene, si me lleves pasaje, te puedo mandar una botellita de aceite de oliva de Miami. ¡Mira! ¡Coronata! ¡Coronata! Bueno, 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 pues nada. Entonces, nada, compañera, felicidades y que disfrutes de estos alimentos de importación. ¡De importación! ¡Mira! ¡Alimentos de importación! ¡No, chicos! ¡Si a eso no le importa a nadie le importa eso! ¡Mira! ¿Pero tú sabes por qué me lo voy a llevar? Porque yo no puedo llegar a la casa, ¿eh? Sin algo que hay que llevarle a mi marido porque me va a matar cuando sepa que yo salí así tan sencita a la calle y me aparecí allí sin nada. Pero ¿tú sabes lo que va a pasar? ¿Eh? ¿Tú sabes lo que va a pasar, Boloyo? Y te lo estoy diciendo a ti y se lo estoy diciendo a la patria. Me voy a virar. Me voy a meter en la disidencia y el año que viene me voy a postular a mis disidentes a 2024 y lo voy a ganar, coño. ¡Ay, señora! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Se te va a caer el azúcar! ¡Bravo! Por eso es que yo no creo mucho en estas cositas, pequeño, burgués. Vamos a perder al mando, a la única mujer militante del partido del barrio. Ay, Cuba, cara. ¿Qué va a pasar contigo?